Adriano, para Deporte Estelar Derecho y Deporte Peruana Regional Estelar. Adriano Chirito, netamente guaralino. Hoy debutó con la camiseta de la Unión Guaral y en el primer equipo. Felicitaciones, tu saludo para toda la afición guaralina. Buenas tardes, hoy quiero saludar a mi abuela, a mi abuelo, a mi tío Hernán, a mi mamá, a mi papá, que me apoyan siempre en este deporte, que se dio la oportunidad de debutar. Bueno, este triunfo le di con toda la hinchada guaralina, ¿no? Y que siga apoyando la Unión Guaral. ¿Cómo has visto el aficionado? Tú, de repente, de más antes, has seguido al equipo. Esta vez la presentación ha sido un poco con mayor concurrencia, más motivada. Sí, este año he visto más gente, porque otro año, cuando yo estaba hincha, no veía mucha gente. Y este año he visto que la gente está apoyando al club y está comprometida con la institución. Cuando tú decías, cuando venías como hincha, ¿qué decías cuando venías a jugar a la Unión Guaralina? Pensaba, quería entrar a jugar y, pero salió con esfuerzo. Se puede lograr muchas cosas, ¿no? Se me dio la oportunidad de debutar y gracias a Dios, nada más. Te felicito y que sigas progresando. Un saludo para toda la afición. Un saludo para toda la afición guaralina y que siga apoyando a Unión Guaralina. Muchas gracias.